¡Suscríbete al canal! El escenario no es solo el entorno, forma parte del juego y el desarrollo de la historia tiene mucho que ver con la habilidad con la que el personaje se mueve por él. Los materiales y texturas son parte de la experiencia del usuario y a menudo presenta algunos desafíos que debe sortear. Soy muy observador de cada detalle. Al sumergirme en el universo de una novela, no puedo evitar pensar inmediatamente en el espacio donde transcurre la vida de sus habitantes. ¿De qué color o textura es el piso, la rudosidad de una pared o la forma que adopta un rayo de sol al atravesar una ventana? En este curso de Domestika te enseñaré a crear un material de suelo rocoso desde cero utilizando Substance Designer. Además, aprenderás las bases fundamentales para que puedas desarrollar cualquier otro tipo de material. Te explicaré qué es Substance Designer y por qué hoy en día es el estándar en la industria de los videojuegos. Qué es un workflow PBR y por qué utilizarlo. Y finalmente verás la interfaz del usuario, el sistema nodal y alguno de sus nodos. Entenderás cómo crear un board de referencias y cuál es el planeamiento previo a la creación de cualquier material. Una vez que tengas eso listo, empezaremos a crear el material desde cero. Primero pondremos atención en los mapas Height y Norma, para luego continuar con el mapa de Roughness y el Base Color. También crearemos parámetros que nos permitan modificar en tiempo real ciertos elementos que componen el material para luego crear variantes del mismo. Aprenderás a generar renders real-time en Marmoset, que luego retocarás en Photoshop. Por último, discutiremos cuál es la mejor manera de mostrar tus trabajos en un porfolio. Al finalizar el curso, estarás listo para crear los materiales y texturas que necesites tanto para tus videojuegos como para tus proyectos. Solo vas a necesitar una computadora con los requisitos mínimos de hardware para poder utilizar programas como Substance Designer, Substance Player, Marmoset y Photoshop. No hacen falta conocimientos previos para tomar este curso, ya que vamos a ver en detalle cada uno de los software que usaremos. Te explicaré sus interfaces y herramientas y te guiaré paso a paso a lo largo de todo el proceso. Este curso va dirigido a todas las personas que se sientan atraídas por el texturizado de los materiales que ven en videojuegos, cine y publicidad. Y aún más, a aquellos que buscan trabajo como artistas 3D en la industria de los videojuegos o del cine. Aventurate a conocer el mundo de la creación de materiales y texturas, algo que todo artista 3D debe tener en su porfolio. Aventurate a conocer el mundo de la creación de materiales y texturas, algo que todo artista 3D debe tener en su porfolio. Aventurate a conocer el mundo de la creación de materiales y texturas, algo que todo artista 3D debe tener en su porfolio. Aventurate a conocer el mundo de la creación de materiales y texturas, algo que todo artista 3D debe tener en su porfolio. Aventurate a conocer el mundo de la creación de materiales y texturas, algo que todo artista 3D debe tener en su porfolio. Aventurate a conocer el mundo de la creación de materiales y texturas, algo que todo artista 3D debe tener en su porfolio. Aventurate a conocer el mundo de la creación de materiales y texturas, algo que todo artista 3D debe tener en su porfolio.